¡Quietos! ¡Estáis rodeados! Podemos ganar. No importa. Hey, ¿sabe alguien dónde fue Hoover? ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hoover, ¿eres tú? ¡Sarch! ¡Todos ellos no están capturados por barrones! Tranquilo, soldado. No es momento de cobardías. Tenemos que rescatarlos. Necesito que dejes tu miedo, que cojas tu arma y que avances solo a por el ejército de los marrones. Yo... Señor... Yo no sé si... ¿Y qué tal es tú? Te quedas ahí. Hay un bulldozer cerca. Construyes una base, entrenas a buenos soldados y dejas que luchen ellos. Creo que prefiero eso. Ah... ¡Ah! ¡Ya voy! ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¡Márcalo! ¿Necesitas algo? ¿Dónde lo pongo? ¡Ya voy! ¡Sí! ¡Mándame a casa! ¡Despejad! ¡Rodando! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Qué necesitas? ¡Entendido! ¡Necesitas a... ¡enca- ¡Despejad! ¡Dónde lo pongo! ¡Rodando! ¡Listo! ¡Bien! ¡Despejado! ¡Ya voy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo para construir! ¿Dónde lo pongo? ¡En camino! ¡Señor! ¡Avanzando! ¡Presente! ¡Saliendo! ¿Necesitas algo? ¡Márcalo! ¡Guanos! ¡Saliendo! ¡Guíanos! ¡Saliendo! ¿Qué necesitas? ¡Entendido! ¡Presente! ¡Enseguida! ¿Qué necesitas? ¡En camino! ¡Bien! ¡Hmm! ¡Azajero! ¡Meallow! ¡Suscríbete! ¡Azajero! ¡Gresenme! ¿Adónde? ¡En camino, Ko! ¡Listo! ¡Ya voy! ¡Aquí está! ¡En camino! ¡Tenemos compañía! ¡Guíanos! ¡Ya voy! ¡Listo! ¡Aquí está! ¡De guardia! ¡Sí, señor! ¡Avantenemos compañía! ¡Los disparan! ¡Listo! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡En ruta! ¡Saliendo! ¡Tenemos compañía! ¿Qué será? ¡Me dieron! ¡De acuerdo! ¡Le veo! ¡En ruta! ¡Entendido! ¡Le veo! ¡Ya voy! ¡Enemigo visto! ¡De acuerdo! ¡Nos ataca! ¡De guardia! ¡De acuerdo! ¡En ruta! ¡Avanzando! ¡Saliendo! ¡Nos ataca! ¡Tenemos compañía! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡De acuerdo! Enseguida, en ruta Atacando Unidad perdida Ya voy Bien De acuerdo Salud total Atacando Bien Sí, señor Listo Bien Listo Presente Avanzando Atacando Me dieron Sí, en ruta De acuerdo Unidad perdida ¿Hay heridos? Avanzando Bien Ya voy Atacando ¿Hay heridos? No me obligues, no me obligues, no me obligues Reparando Listo En ruta Ya va Saliendo ¿Qué necesitas? ¿Qué será? Ya voy Presente Avanzando Sí Avanzando Listo Enseguida Sí, señor Saliendo Sí, señor En ruta Sí, señor En ruta Presente En ruta Rodando Aquí está En camino ¿Quién? En tránsito ¿A dónde? En tránsito ¿A dónde? En camino Sí, señor De guardia Ya voy Enemigo visto Presente Siguiente Rodando Cargati Alto y claro ¿Hay heridos? ¿Hay heridos? Listo ¿Qué será? Márcalo ¿Adónde? ¿Adónde? Entendido ¿Qué será? Listo Enseguida ¿Qué será? Sí, señor Sí, señor Listo Saliendo Carga, tío Carga Rodando Aquí está En tránsito ¿Qué será? Saliendo En ruta Avanzando En ruta ¿Qué necesito? Entendido ¿Qué será? Bien Cargati Ya voy Saliendo Enemigo visto Le veo Listo Nos atacan Entendido Por supuesto Saliendo Entendido Presente Enseguida Sí, señor Atacando Ya voy Enemigo visto Vale Nos diste ¿Qué necesitas? Ya voy Unidad perdida ¿Hay heridos? Enseguida Enemigo visto De acuerdo Enseguido Enseguida Por supuesto Le veo Entendido ¿Qué será? Bien Nos ataca Guíanos Entendido Vale Enemigo Enemigo visto Nos atacan De acuerdo Sí, señor Unidad perdida Entendido Vale Sí, señor Le veo Tenemos compañía Tenemos compañía ¿Qué será? Enseguida Preparado Preparado Rodando Rodando Presente Enseguida Señor Atacando Electricidad baja Enemigo visto Nos atacan ¿Adónde? Entendido Presente Presente Sí, señor Avanzando Saliendo Tenemos compañía ¿Hay heridos? Unidad perdida Bien Preparado Saliendo Enemigo visto ¿Adónde? En camino Señor Guíanos Ya voy ¿Qué necesitas? Preparado Guíanos Sí, señor Sí, señor De guardia Enseguida Bien Enemigo Sí, señor Nos dispara ¿Hay heridos? Le veo Por supuesto Sí Ya voy Vale Listo Bien ¿Qué será? Atacando Presente Sí, señor Rodando Le veo Presente En ruta De acuerdo Entendido Unidad perdida Presente Robando Sí, señor Entendido De acuerdo Atacando Sí De acuerdo Presente En ruta Listo Atacando Siguiente Ya voy Guíanos Cargati Ya voy Listo Sí, señor Listo Guíanos Sí, señor Bien Bien ¿Qué será? Ya voy Ya voy ¿Hay heridos? Ya voy Enemigo visto Enemigo visto Nos atacan Nos atacan Atacando De acuerdo Listo Sí, señor ¡Sí, señor! Bien ¡Presente! 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 Siguiente ¿Qué será? Sí ¿Qué será? Sí, señor ¿Qué será? Saliendo Enemigo visto Entendido ¡Presente! 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 Arma veloz Enemigo visto Tenemos compañía Siguiente Avanzando Señor ¿Qué será? Saliendo En tránsito En tránsito ¿Qué necesitas? ¡En camino! ¡No! ¡Descubo! ¡Ordenada estomada! ¡Adelante! ¡Ordenada estomada! ¡Esperando! ¡Esperando! ¡Recibido! ¡Guíanos! ¡Guíanos! ¡Listo! ¡Saliendo! ¿Quién es? ¿Quién es? En tránsito ¿Adónde? Entendido ¡Presente! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Enemigo visto! ¡Nos disparan! ¡En tránsito! ¡Por supuesto! Unidad perdida ¿Qué será? De guardia ¡En ruta! Atacando ¡Sí, señor! ¡Presente! ¡Señor! ¡Le veo! ¡Enemigo visto! ¿Qué necesitas? Atacando Unidad perdida ¡Presente! ¡En ruta! ¡Escucho! ¡En ruta! ¡En ruta! ¡Sí, señor! ¡De acuerdo! ¿Qué será? ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Preparado! ¡Le veo! ¿Qué será? ¡Salir! ¡Le veo! ¡Infierno por encima! ¡Sí, señor! ¿Hay heridos? ¡Rolando! ¡Por supuesto! ¡Presente! ¡Enemigo! ¿Qué necesitas? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Siguiente! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡De guardia! ¡Recibido! ¡Ya voy! ¡Saliendo! ¡Sí, señor! ¡Enemigo visto! ¡Nos disparan! ¡Carga, tío! ¡Carga! ¡Ya voy! ¡Enseguida! ¡Saliendo! ¡De acuerdo! ¡Carga, tío! ¡Carga! ¡Rolando! ¡Sí, señor! ¡De acuerdo! ¡Presente! ¡Avanzando! ¡Atacando! ¡Vale! ¿Hay heridos? Unidad perdida ¡Ya voy! ¡Siguiente! ¡De acuerdo! ¡Listo! ¡Al agujero! ¡Al agujero! ¡Ya voy! ¡Rodando! ¡Rodando! ¡Preparado! ¡Entendido! ¡Al agujero! ¡Al agujero! ¡Carga! ¡Entendido! ¡Le veo! Unidad perdida ¡Entendido! ¡De acuerdo! ¡En ruta! ¡Enemigo visto! ¡Siguiente! ¡Rodando! ¡Rodando! ¡Carga, tío! ¡Carga! ¡Esperando! ¡Recibido! ¡Entendido! ¡Llámalo! ¡Le veo! ¡Tenemos compañía! ¡Lo hice! ¡Nos rescaté! ¡Bien hecho! ¡Ya me ocupo yo ahora! ¡Vamos chicos! ¡Sargamos de aquí! ¡Suscríbete! ¡Vamos al ático! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video